Canal Patrio, voz e imagen La imagen de la sociedad civil 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 La amiguita es Pati Y ahorita vamos a hacer una breve reseña Acerca de quiénes son, qué hacen Y por qué están en la grafología Y no quiero que sientan que no les hice caso De hacer una segunda parte acerca de las mentiras En las relaciones personales O de pareja Porque me decía Patia Si quieres también tratamos eso con los grafos Entonces a lo mejor vamos a tratar eso con los grafos también Entonces voy a empezar por Edith Edith, dime tú ¿Por qué entraste a esto de la grafología? Sí, miren Hola Yo estudié turismo Casualmente en las agencias de viajes que yo estuve Yo tenía el área de Para trabajar en la embajada de Estados Unidos Sacábamos nosotros visas Y antiguamente me llamaba mucho la atención los rasgos Porque habían clientes que luego no firmaban las firmas O teníamos problemas Y teníamos que checar unas firmas tan raras Tan extrañas A veces muy arriba Los trazos O muy abajo O muy gordas O no se les entendía absolutamente nada Y eso con mis compañeros siempre los acabamos de notar Pero sin embargo El estar ahí Siempre estuvo la curiosidad presente Por qué a veces escribíamos de una manera O por qué O simplemente cuando veíamos a la persona Decíamos Ay, qué señor tan agresivo Tan enojón Que se enojaba de la nada Ya quiero mis visas O había gente No se preocupe Muy amables Y empezábamos a ver Esos trazos sin querer Hasta que ya después Se presentó el estudiar la grafología Y es por eso que tenía mucha Ahora sí que Pues mucha tentación de saber Qué es lo que tenía Que representaban cada rasgo Que se manifestaban las personas Muy bien En el caso Miren, ahí ya se ven ustedes En el caso tuyo Pati Sí En el caso tuyo ¿Por qué entraste a lo de la grafología? Pues mira A mí siempre me llamó mucho la atención Todo lo que tenga que ver con la psicología No estudié psicología por Bueno, por azar es del destino Pero siempre me llamó muchísimo la atención Yo creo que la grafología Es una forma De conocerse Y de conocer a los demás Entonces Alguna vez escuché un programa de radio Me llamó muchísimo la atención Y fue como me metí a estudiar la grafología Y ya después estudié Digamos cosas que tuvieran que ver más Con el psiquismo Y de entender como Las cuestiones que ocurren en las personas Y pues conmigo misma Y me decías En el trayecto aquí al programa Me decía ella que es psicoanalista Sí, también Sí, tengo una maestría en psicoanálisis Ah, muy bien Que estudié después de la grafología Porque Digamos la grafología Estudia muchos aspectos De la personalidad Pero Digamos Se apoya en la psicología Para entender Entonces Por eso fue que me metí también a estudiar Lo que tiene que ver con el psiquismo Bueno A ver Les voy a hacer una pregunta A las dos A ver quién de ustedes La quiere contestar Dentro de lo que es La gama Del humano O del ser humano Tenemos gente de todo tipo Tenemos gente pasiva Tenemos gente activa Tenemos gente agresiva Tenemos gente muy pacífica Tenemos gente que no sabe para dónde jalar Gente perdida Gente ubicada Les quiero hacer esta pregunta Ya nacemos así O sea ¿Cuál es el factor que más influye en nosotros? El que ya hayamos nacido con una cierta personalidad O influye mucho Lo que nos dieron cuando éramos chiquitos Nuestros papás Nuestro entorno Pues mira Te lo contestaré un poquito Desde lo que teorizó Sigmund Freud Él hablaba Por ejemplo De lo que son las series complementarias Que Uno considera Bueno Lo que cada quien ya trae Como constitucional Innato Pero también Bueno Por supuesto Que influyen Los factores externos Sí Entonces La historia personal Siempre también es muy importante Para ir entendiendo Cómo nosotros Fuimos captando Nuestro ambiente Porque a lo mejor O sea Somos muy dados a decir Es que como mi mamá Me regañaba Pues entonces yo crecí Como una niña muy asustada Todo el tiempo Pero a veces Uno tiene una mirada Como infantil Y a veces Esos pequeños O Algunas Circunstancias Que pueden ser menores Cuando uno es niño Las ve Como gigantescas Es decir La percepción Que puede uno tener De niño Es muy distinta A como uno Ve las cosas Cuando ya es adulto Claro Entonces Digamos La contestación A la manera Un poquito de Sigmund Freud Sería esa Que el psiquismo Se manifiesta A través de De lo constitucional De lo que cada uno Ya trae Y bueno También de la historia personal Y de Lo que ocurre En el exterior Bien Muy bien ¿Quieres agregar? Sí O sea Lo que dice Pati Ahora sí Que es muy cierto Y como dicen Todos Nacemos ya con un temperamento Ya tenemos el temperamento Lo único que se va a modificar Es nuestra personalidad Entonces en realidad Está ¿Y qué tanto influye? O sea Mi pregunta específica es ¿Qué pesa más? ¿Mi personalidad? O sea Mi forma de ser Con la que ya nací Como dices tú La constitución Que ya traemos ¿O los factores externos? Yo creo que es una combinación Alejandra A fuerza Yo creo que es una combinación A veces sí podemos Estar sometidos A eventos muy traumáticos ¿No? Que pueden tener Un gran peso Pero lo que uno Se preguntaría Es por ejemplo Si a ti te ocurre Un asalto ¿Por qué unas personas Pueden a la semana siguiente Ya haber olvidado El evento? Mientras que otras De pronto ya no quieren Salir de su casa Entonces Es desde ahí Es decir Uno se puede haber Enfrentado a la vida A circunstancias Que pueden resultar Muy traumáticas Pero si uno tiene Ciertas herramientas Psíquicas Uno puede salir Y les voy a decir Por qué les pregunto esto Porque hay gente Que como decías tú Hace un ratito Bueno Hace un momento Es que me pegaba Mi mamá Es que me pegaba Mi papá Es que me hacían Es que tal y tal Y por eso soy así Y hay otras personas Que dicen Yo nací en la calle Viví en la calle No tenía para comer Tuve tal y tal También me metí a esto También me metí al otro Y ahorita Veme Trabajo Produzco Soy Tengo Etcétera Etcétera Y entonces tú dices Entonces ¿Qué es? O sea ¿Qué es lo que ocurrió? Las influencias externas Muy posiblemente Fueron benéficas ¿O qué es lo que ocurre? Exacto A mí me parece muy interesante Esto que tú planteas Porque es precisamente Desde donde se plantea Lo constitucional Es decir Uno puede encontrar Personas con historias Tremendamente difíciles Que uno dice Bueno ¿Cómo le hizo esta persona Para salir adelante? Y los ves que ahí van por la vida ¿No? Mientras que a lo mejor Otras personas Que estuvieron sometidas A mucho menos estrés O a mucho menos eventos Difíciles O que tuvieron una vida Mucho más cómoda Tienen como un gran nivel El sufrimiento Sí Entonces es exactamente Ahí donde uno Entiende Cómo es que Uno se va conformando Desde lo Lo constitutivo Es decir Desde lo innato Desde lo que uno Ya cada Trae Y este Sí Creo yo Que si traes algo Lógicamente Ya traes tu personalidad Así como traes Tus dedos largos O tu constitución delgada O tu constitución Un poquito más gordita Etcétera Eso ya lo traes Sí Pero Este Con ejercicio Si tú eres gordita Puedes modificarte Y hacerte flaquita Así ¿Verdad Isabel? Y este ¿Cómo se llama? Entonces O sea Puedes modificar varias cosas La cuestión es que En cuanto a la personalidad A mí se me hace que No estás tú tan En comando de Yo Pretendo que tal me influya Y pretendo que tal persona Me influya Y me voy a influir Por eso Llega la gente a tu vida Y te Y te dan sus influencias Y te Así como cuando te dices Ay quiero tanto a fulanito Y llega alguien ¿Sabes que te está poniendo el cuerno? Fulanito te está poniendo el cuerno Está viendo a fulana de tal En las tardes Cuando Y tú dices Llega fulanito a tu casa Y tú de quererlo tanto Dices A ver Desgraciado ¿No es cierto? Sí Ya te influenciaron Ya te dijeron algo Igual ¿Qué tanto Nos permitimos Nosotros ser influenciados Cuando somos chiquitos Para que nos Para que nos conviertan En otra persona Que no es Este A lo mejor la persona Que teníamos que ser Si no hubiéramos encontrado Esas personas Pero como dicen No es nada más casualidad Lo que pasa en la vida Sino también hay una causalidad ¿No? Por algo te pasan las cosas Por algo hay encuentros Por algo están ustedes dos aquí Por algo Por algo Pasan estas cosas ¿No? Y de repente dices Wow ¿Qué hay? Porque tú aparte Y tú también están Metidas en cuestiones Un poquito más De De espíritu ¿No? Que de algo tangible ¿No es cierto? Así es Sí ¿En qué cosas De espíritu Están metidas ustedes? Pregunto ¿Quién me quiere contestar Primero? Matarilene Bueno Bueno En mi caso Este Siempre ha influido La espiritualidad En mí Desde muy chica Me ha gustado Siempre la bondad Lo bueno Creer en algo Y he llegado a estudiar Este Un poco de desarrollo humano Me he tratado De De meter En este tipo De También en Esoterismo No, no, no No, no Esoterismo no Pero sí Este Desarrollo humano Un poco más Este Pues como te voy a decir Más Más tranquilo Más confiable No esoterismo Porque Es como Como creer O no creer En algo Pero sí Sí me he metido Y me he desarrollado Más en esto ¿Tú? Bueno A mí me parece Fíjate que La espiritualidad Está como muy relacionada También Con el hecho De que uno pueda Madurar Y crecer Entonces Para mí La espiritualidad Está muy muy ligada A todo lo que tiene Que ver con El psiquismo Es decir Uno puede decir Que ya no va a ser Más berrinches Ajá Pero mientras uno No sabe Por qué uno Tiene esa tendencia Es muy difícil Y a veces La voluntad No basta Es decir Que a veces La espiritualidad Se va desarrollando Al estar en contacto Con uno mismo Sí Entonces Por ejemplo Yo pienso En las personas Que tienen una vida religiosa Pues a veces A veces también Tienen muchas dificultades Con ciertas cosas Y entonces Solamente a través De entenderse A sí mismos Es como muchas veces Pueden acceder A ese estado ¿No? Al que aspiran Claro Sí Este ¿Quieres hablar Un poquito Un poquito Del trabajo Que haces O ese Y que la gente Que la gente Que nos está Viendo ahí En casita Que nos empiece A preguntar Y el rasgo así El rasgo asado Etcétera Yo sé que está Medio en chino Que ustedes Nos puedan pasar Su forma de escritura A través de De este Bueno No está en chino Pero estamos En un canal ¿No? Y Estas chicas Ahorita van a A detectar Ciertos rasgos Psicológicos A través de las formas Que tenemos De escribir ¿No? Por ejemplo De cuando las As Las Os Están bien cerraditas O si quedan abiertas ¿No? Así es O si los rasgos Son muy para arriba O muy para abajo ¿No? Y si Te conservas En una misma línea Al escribir O te sales De la línea Y si te sales Si te sales Para arriba De esa línea O para abajo De esa línea O si Tu escritura Es muy extendida O si O si constriñes Mucho Tu escritura Y este Todas estas cosas Te dan ciertas Características Antes de que nos traigan Los papeles Yo creo que ya Me los traen No sé Marita ¿Me pasas mi bolsa? Claro Gracias Este Para empezar A anotar A ver Aquí traigo Unos plumoncillos Ah gracias Para que podamos Para que podamos Escribir Ahí está Es mi bolsita Bien Entonces A ver Este Pati Te voy a pedir Que te pare Si No seas malita No Ah Pati Este Edith Ah Edith Ok Ah pero Yo por ejemplo Voy a escribir Algo Este Voy a escribir Como me dicen A mi Hay dos formas En las que me llaman Me llaman Kina Pero yo soy maestra Pero yo soy maestra Y como soy maestra Tiendo a hacer las letras Bueno a veces no me entienden Mis alumnos Y también me dicen Alel Tu puedes saber algo de mi con eso Si por supuesto A ver Pero creo que no lo ven en la pantalla Isabel Isabel Pueden ver eso en la pantalla Si se ve verdad Ahí se ve A ver Ustedes entonces chicas Pueden Pueden decir Este Que ven ahí Si Este Mira se nota Que Si tienes un poquito de 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 fuerza Este Eres una persona Que se Observadora También Si pero Pero dime En letra por letra Pueden hacer eso En letra por letra Por ejemplo En la K Que tengo aquí A ver Pati Las dos Las dos Las dos Es que en la K Manejas todo Esta angulosidad Y también manejas Este Curvos Entonces Eres una persona De planteamientos fuertes Pero sabes pedirlos Muy bien Muy Muy este Como se dice Educadamente Diplomáticamente Diplomáticamente Ajá Si es decir Digamos Bueno Habría que tener aquí En cuenta Que es muy importante Que cuando nosotros Escribimos con marcador Obviamente se pierden Algunas características Y rasgos grafológicos Que son muy importantes Para la interpretación Pero así como tú decías Es decir Cada letra Tiene como Una significación Que tiene que ver Con el simbolismo Es decir Aquí por ejemplo En las letras Que tú nos escribiste Lo que vemos Es que Hay mucho movimiento En la escritura Es decir No hay una recta horizontal Sino que tus letras Donde dice Kina Suben y bajan Entonces ¿De qué nos estaría hablando? Bueno De que hay mucha emocionalidad Es decir Que nos está hablando De que eres una persona Muy emocional Sí Y lo que decía Edith También es como Muy importante Nosotros estudiamos muchísimo La angulosidad Y las curvas De la escritura Que la angulosidad Nos refleja Digamos El carácter Nos refleja también Digamos Como la parte masculina Por decirlo Por llamarlo así Y las curvas Nos representan como La parte femenina Que tiene que ver Con la suavidad De los contactos Con la amabilidad Con la dulzura Este Y la Y Yo no soy dulce Entonces No Sí Es decir Todos estos Son rasgos curvos Es decir Tu escritura Está compuesta Tanto por ángulos Como por curvas Quiere decir Que tienes ambos aspectos En tu personalidad Sí Es lo que decía Edith Es decir Puede ser de pronto Una persona Como fuerte Como exigente Como decidida Con carácter Ponte acá Para que te vean Ponte acá Para que te vean Sí Perdón Ahí está Pero al mismo tiempo También puede ser una persona Con suavidad En los contactos Hacia los demás Sí Que sabe pedir las cosas Sí Entonces aparecen Esos dos aspectos Uno de los aspectos Que llaman también La atención Por ejemplo Es que Si pones tu punto De la I La I Es la letra Que nos habla De la atención Es decir Cuando las personas Tienen a cometer Olvidos Entonces Muchas veces También se va a reflejar En su escritura Uno Algunas I Estarán puntuadas Y otras no Ah no Las mías Siempre están puntuadas Quiere decir Que tienes un rasgo Ahí como de Concentración Y uso acentos Uso puntuación Soy muy exigente Con la escritura Entonces Eso nos habla De que eres una persona Que también puede Concentrarse muchísimo Que se puede concentrar Este Pero me te digo Isabel Si nos estamos viendo En la pantalla Porque como veo Unas cositas Que están apareciendo Que estoy convirtiendo Ah Ah Si nos vamos Sale Ok Tú decí Este no sé Algo que te llame La atención No no Igual Igual La I Igual me llamó la atención Porque si Este Es una persona Muy concentrada Ahora sí En su forma de ser Aquí la A Me salió Me salió Pero fue por el plumón Es cierto Bueno Ahí si tienes Como un ángulo ¿No? Ajá Queda como Queda como una coja Digamos Sí Truco Que digamos Que nos hablaría Tal vez De aspectos Que tú sientes Que tendrías Que desarrollar En cuanto a seguridad Sí Y bueno Y bueno Por otro lado Tienes esta L Que está como muy extensa Hacia abajo Ajá Eso La zona de abajo Nos representa Simbólicamente Todo lo que tiene que ver Con la materialidad Con lo concreto Con La sexualidad Es decir Que tal vez Seas una persona Práctica O que también Muy sexual Exacto Que tiene una Que le gusta disfrutar ¿No? Que le gustan Los placeres físicos Sí Entonces Se manifiesta aquí En este trazo Que se prolonga Hacia abajo Sí Este Isabel Isabel ¿Cómo te llamas? Ven 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 A ver Vamos a ver Marco Este Ven Marco Aquí les presento Ven Ven Aquí les presento A Marco Asómate Para que te vean Marco Ahí ya asoma la cara Ahora Píntanos ahí ¿En dónde? Aquí Aquí Píntanos Tu nombre aquí Marco ¿Completo? Sí, sí Tu nombre Tu nombre Marco No sé No muy grande No muy chico ¿Tú del tamaño de esta? Sí, más o menos aquí ¿Aquí? Sí, sí, sí Pero desde acá Del tamaño que más o menos Acostumbres a hacer Tu escritura Sí, pero bien Así como escribes tú Ah A ver, a ver Eso Marco, ¿qué? Ah, porque yo pregunté aquí Si solo me no Ah, perdóname Marco Soy gacho contigo Pero solo Marco, ¿tú de lo qué? No va a caber No va a caber Bueno, ponle una abreviatura ahí No, lo voy a hacer más chico Bueno, vas Tlaxcaltecatl Ahí está Sí, cupo Sale A ver, te van a decir A ver, vean chicas A ver, los que están allá Que vean Sí, se alcanza a ver Sí, se alcanza a ver A ver, por favor Chicas, digan Mira, también vemos a Marco Que su letra es más extendida Es más gordita Y sin embargo Vemos su i Al ahí la diferencia La diferencia entre la tuya Que Marco Sui marca un circulito Y este circulito Pues es infantilismo En realidad Y es un jovencito ¿No? Es parte de Entonces sí Este Va denotada con su Con su personalidad Con su edad Así es Igualmente También tiene ángulos Tiene este Ángulos Y también tiene curvas Es una Es un chico Que también es muy práctico Sabe pedir las cosas Pero también tiene tenacidad También le estamos viendo Que sí se encierra mucho En su o Aunque este está abierta Entonces sí A veces es muy callado Y a veces es este Muy relajiento A ver Este Para ti Bueno Digamos aquí Llama también la atención La forma que tiene de hacer su A Que probablemente Él tenga gusto Por la parte creativa O tenga Como ese potencial Hacia la creatividad También lo que estamos viendo Es que su Su Digamos La base de la escritura Está también como movida También nos estaría hablando De emocionalidad Y bueno La inclinación de las letras También tiene cierta variabilidad Lo que nos estaría diciendo Que a veces disfrutas El contacto con los demás Y a veces tiendes como a Retraerte un poquito Es decir Como estar un poco más Contigo mismo Este Bueno ¿Qué otro aspecto llama aquí La atención de su De su escritura? Hay los T's Mira Es un chico Digamos que tiene voluntad Tiene voluntad Como de hacer las cosas Fíjate que la letra T Es la letra de la voluntad Es ahí Nosotros cuando tratamos De observar la voluntad Entre otros rasgos Grafológicos Observamos muchísimo la T Estas T son mayúsculas Pero Por ejemplo A la altura Que uno coloca La tilde de la T Nos estaría hablando Si uno Cruza la T Como muy abajo Que hay como Una mayor tendencia Hacia la sumisión Mientras que las T's Que tienen la tilde Atravesada En la parte más alta De la escritura Nos estaría hablando De Este De personas que tienden Como al mano Al mano Entonces Esa es una Es la letra Que representa La voluntad Muy bien Aquí los óvalos Por ejemplo Nos Nos Hablan Del yo Ajá Cuando nosotros Estudiamos los óvalos Como todo lo que es La zona media Es decir Esta sería la zona superior Esta sería la zona media Y las letras que bajan Es decir Como la letra G Que tiene una patita Nos estaría Representando Lo que es la zona inferior Ajá Entonces La zona media Nos representa Lo que es el yo Y nos habla Por ejemplo De cómo se percibe Marco A sí mismo Eh Entonces Bueno Este A veces Tal vez se sienta más seguro Que otras Eh ¿Por qué? Porque Bueno Aquí también Lo que tenemos que considerar Tú ves inseguridad Sí Que a veces se siente más seguro Que otras veces ¿No? Que a veces es Es un poco más tímido Marco Pon atención Marco Ah bueno Acá tenemos Fíjate Otras tés Que son minúsculas Y que sí están como Con la tilde En la zona inferior Entonces Marco también es una persona Que se Que se puede Que puede Seguir muy bien Instrucciones Que se adapta Como en ese perfil también Lo que te manden Con el látigo ¿Verdad? Muy bien Este Hugo ¿Dónde está Hugo? Que venga Hugo Hugo Ya te puedes salir Marco Gracias Muchas gracias Gracias Por colaborar Te ganamos de sorpresa Tu autógrafo Entonces Qué interesante Y mira Cómo Cómo trabaja Sus letras Sí Lo que pasa es que Aquí también tendríamos Trabajadas sus letras O sea No son letras Tan sencillas Yo lo que sabía Es que en letras Que no son sencillas Es que la gente Como que tiene Ciertas cuestiones Consigo mismo Que cuando tu letra Es sencilla Tú ya sabes Quién eres Y no tienes broncas De nada No tienes que demostrar Nada con tus letras Fíjate que la sinceridad Tiene mucho que ver Con eso Es decir Una persona Que digamos Ya está como Al encuentro consigo mismo Y que hay una Un nivel de autoaceptación Y de conocimiento De sí mismo Es una persona Que puede abrirse Y que puede entonces Como tener esa capacidad De sinceridad Sí Es decir Porque Cuando uno se siente inseguro Pues probablemente Uno desea Que los demás No conozcan aspectos De uno Que a uno no le gustan O que uno Desconoce Escribe tu nombre Pati Y ahorita Te toca a ti Ay se me salió Eres absolutamente Femenina Según lo que dijiste Tú ¿No? Según Está como muy Curva Curva Entonces Sí Digamos Estaría hablando De una persona Que además Se adapta con facilidad ¿No? Te adaptas con facilidad Bueno La capacidad de adaptación Ven Hugo La capacidad de adaptación Que yo sepa Es parte de la muestra De la inteligencia Que tiene uno En la medida De tu inteligencia Es tu adaptabilidad Si tú te adaptas Muy bien A todo tipo de situaciones Es que tu inteligencia Es mayor Que si no te adaptas Es lo que yo sé Bueno Que te voy a decir Todos los signos grafológicos Tienen una polivalencia Es decir Tienen un aspecto negativo Y tienen un aspecto positivo Todos Es decir Fíjate bien A lo mejor Un gusto por llamar la atención Puede ser un aspecto positivo Pero una persona exhibicionista Ya no Si me explicó Entonces Los extremos Es decir Los extremos Casi siempre Terminan siendo Como no Que no favorecen Si claro Los extremos La exageración Siempre es mala Entonces Bueno Todos los signos Tienen como su polivalencia Claro Porque muchas veces También Las personas Que son muy adaptables También son influenciables O sea Si si es cierto Es verdad A ver Hugo Si Aquí está Hugo Con nosotros Ven asómate a la cámara Para que te vean Aquí Aquí Hugo En los días Es Hugo Y en las noches Bugambilia A ver Hugo Fírmanos ahí Fírmanos ahí ¿Qué pongo? ¿Nombre? Si Nombre Nombre y apellidos Por favor ¿Qué dice? Barajas Ah Montiel Muy bien A ver A ver Hugo Una pregunta Por lo regular Tú escribes En letra script O escribes Con escritura Esa es rara Porque ni siquiera Es manuscrito Ajá Se me pegaron Ahí las letras Y desde entonces Las hago así Solamente en barajes Ah Ah bueno Es la única letra Que tiendes a unir Nada más ahí Se une Que sería La parte paterna Que nos Digamos En este caso Por ejemplo Nosotros estaríamos viendo Como todo el contexto Y entonces aquí El apellido paterno Cobra como cierta singularidad Entonces lo que habría que ver Es qué pasó Con la historia familiar De Hugo En relación al padre Esto nos está Nos está queriendo decir Que hay ahí Un asunto Que Que revisar Porque es el único Diferente Si Las demás letras Pareciera que es otro Iguales Si Lo puedo escribir separado Pero ya me acostumbré Y desde la A Toda juntita Pero a lo mejor Hay una razón Pero no es script Pero por ejemplo Yo lo que veo Que Hugo Hace sus letras Muy simples Lo cual implica Que él tiene una seguridad En sí mismo Y que es sincero Que es tal cual No tiene que mostrar Extras al mundo A salvedad De su papá ¿No? A salvedad De Nesta Bueno Si habría que ver Que aspectos Está como intentando Ahí hay una psiquiatra No voy a llamar Yo no sé Hay una psiquiatra No hay que fuera Hay una Su historia familiar En relación a su padre Tiene aquí Este Como aspectos Algo marcado Algo marcado El papá Así es Digamos La tendencia Es como a ligar Estas letras Y que finalmente Ligar las letras Es también Como nos contactamos Con los demás De eso nos habla A lo mejor Quieres ligarte más A tu papá O algo Puede ser Algo por ahí Y con respecto A lo demás La A me sale Como rara Pero si me sale Aunque la intento Corregir Porque se supone Que nada más Sería una sola línea Y se ve como doble Ah bueno En la primer patita Pero mira En general Tu escritura Es una escritura Redondeada Y si tiene Algunos ángulos Por ejemplo Entonces Lo que hace tu A Es como formar Un ángulo Este Y sobre todo Hacia la zona inferior Los ángulos Como comentábamos Es la parte Que puede Expresar No solo La agresividad O sea que la agresividad En realidad No es mala Sino como canaliza Uno esa agresividad De hecho Uno sin agresividad No podría sobrevivir Si claro Si Entonces bueno Si tiene algunos Digamos Esta A Lo que tiene Es como un ángulo Que se forma Hacia la zona inferior Este Pero también Tiene curvas Entonces Finalmente Yo creo que Nos habla De una Digamos Como de una energía Que está más o menos En equilibrio En cuanto a esta Y esta Si porque su letra Está equilibrada Si Está fea No En realidad Fíjate que Los grafólogos Poco nos fijamos Si es bonita O sea la gente Por lo regular Piensa que una escritura Bonita Si estilizada Este Entonces los aspectos Van a salir Muy positivos En su personalidad No Edith Si Y es lo contrario Pero algo Vemos a Hugo En su G La G nos habla De la sexualidad A Hugo le gustan Pues si Le falta sexo Al contrario Es un poquito envidioso Voy a ir a sus Es un poquito envidioso En el sexo ¿Es envidioso en el sexo? ¿Por qué? Nada más lo goza él ¿En serio? Si No puede ser Uf Que calor Si Si Le por si hace calor Aquí Y en esta La G Es la que nos habla De la sexualidad Ah la G La G Dios mío ¿Y la J? No la J Ya este Nos habla De otras características Y sin embargo También vemos Su punto Que este Es una bolita Si es una bolita Pero es una bolita Alargada Es como una lágrima Al revés Y se dan cuenta Bueno yo me doy cuenta Que junto la A, R, A y J Pero la separo Y vuelvo a juntar La A y la S La J Nunca he podido unirla Y aparte el escodo ¿Por qué? ¿Dónde dices? Porque no salen Tus letras para allá Ah son para acá Digamos que ese S Tiene un aspecto De 8 Entonces Cuando aparecen No Cuando aparecen Más o menos números En la escritura Digamos que hay un gusto También por como Por lo material Este Y los placeres Que se derivan Como de la parte económica Pero si tú ves también Siento que Bueno a mí Eso Alguna vez me lo dijeron Que cuando no salen Hacia allá Que entonces es como Ser codo Y cuando no sale La T La rayita de la T Cuando no cubre A lo demás También es como Que no proteges A los demás Tú te proteges Tú Los demás No Y cuando cierras Todo Cuando tus ojos Y tus Son cerradas También es que Tú te guardas Para ti Que no te abres A los demás Digamos Si no se estaría Hablando de un aspecto Como de reserva En la personalidad Es decir Hugo no es una persona Que vaya Por la vida Platicándole a todo el mundo Lo que ocurre En su vida Y su ambiente Por eso tuvimos que Descubrirlo De bugamento Hablando de Jotas Hablabas en la S Que decías Que la detienen La saca También es que Hugo contiene También su Este Su enojo No lo saca A relucir Tan fácilmente Ajá Sí Bien Sí Pero eres sincero Sí Sí lo es En que tus letras Iniciales Tus mayúsculas Son muy O sea Ahí están Tal cual Así son Digamos Siempre hay que tener En cuenta Que Digamos Para hacer un análisis Profundo Pues es una muestra Escritural No lo más Claro Ni es posible En realidad Cuando uno Realiza un estudio Grafológico Uno necesita Una muestra Escritural De por lo menos 20 líneas Y además De la firma Y el nombre Que todo eso Nos va a dar Como un todo Y que nos da La posibilidad De confirmar Ciertos Este Ciertos rasgos En la personalidad Este Isabel Isabel Tenemos chats Ah Me los vas a poner Ahorita Y es Ok 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 Te leí el pensamiento Bien Este A ver Traenos a la psicóloga De allá afuera Ah No Pero 15 Si todavía Este Voy a ver Si quiero Ah bueno Por favor Por favor Hugo Porque Fíjate que Lo que Lo que estábamos viendo En relación a A esto que comentaba Edith Es que la escritura Más o menos Nosotros Dividimos así En un plano Ajá En donde la zona inferior Representa todo lo que tiene que ver Con el materialismo Ajá Este Este Y esto que tú decías Digamos la zona de la izquierda Tiene que ver con el futuro Y con nosotros La derecha La zona de la derecha Perdón Y la zona de la izquierda Tiene que ver con las tradiciones Con la familia Con la madre Ah si Con el pasado La zona superior Es donde encontramos Los aspectos De la espiritualidad Del idealismo Acá arriba Exacto Ajá Este De la De la intelectualidad Fíjate Es como la Este Cuando tienen las manos ¿Cómo le llaman? Quiromancia No Quiromancia Es quiromancia Sí Quiromancia es otra cosa Este Quiromancia 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 Este Entonces Sí eso No sé bien Este Que también te dicen Que te lean la mano izquierda Porque la mano derecha Ajá Es todo lo que ya eres Y ya traes así Lo que tú decías De la constitución Y Y de este lado Es lo que va a pasar En tu vida Y yo siento que Las líneas de la mano Realmente son como Indicadores Hace cuenta Los que tienen Las líneas así Indica que está propenso A O tiene predisposición A Porque siento que Todo es como Predisposición A En cuanto a tus rasgos Y ya tú lo desarrollas Como decías tú Por las influencias Que has tenido en la vida Bueno Eso pienso ¿No? Y en realidad Todo lo que nosotros Plasmamos Este Tiene un porqué Porque no escribimos Con la mano Escribimos con el cerebro Porque si no tienes manos Pues tienes boca Ya ves que muchos dibujan O tienes Pies Y son los rasgos Que salen realmente Como somos Porque es Es nuestra personalidad No escribimos con las manos Sino realmente con el cerebro Y dependiendo De la velocidad De la premura Que traigas De lo que De si estás enojado O no Porque escribes De una manera Y escribes De otra Y este Si es cierto Esto que comentas Es interesantísimo Digamos tú Haz un ejercicio O yo los invito a ustedes Amigos A que ustedes escriban Que hagan su diario Grafológico Y entonces ustedes Van a poder detectar Muchos cambios En su escritura Conforme a sus estados De ánimo O de enfermedad Por ejemplo Entonces Si tú escribes un día Bueno me siento muy contenta Y muy feliz Probablemente tu escritura Tiende a ir hacia arriba Tiende a estar más Redondeada Pero el día que tú Te levantes enojada Probablemente tu escritura Va a tender a tener Más ángulos Por ejemplo Y es muy interesante Por ejemplo Hacer como estas pruebas O que por ejemplo El día que tú Que te da gripa Entonces escribimos Me siento Tremendamente mal Siento el cuerpo cortado Y vas a ver Cómo esa escritura Va a Finalmente te reflejas Te rompen letras Ajá Y te reflejas ahí Es como Como los ejercicios Que les ponen a los niños Que les ponen a los niños A ver Píntate con tu familia En una hoja Y entonces ponen a los niños A pintarse en una hoja Y el niño Si se pinta chiquitito Es que Ahí voy Es que no es Él siente que no es importante En la familia Así es Y luego si se pinta grandote Es que es muy importante En la familia Qué tan grandote es el papá Qué tan grandote es la mamá En qué posición de la hoja Se pone el niño Para Sí Que son indicadores No A ver Tenemos chats A ver chicas Este Patty dice Ok Reclamaría de la segunda parte Pero muchas felicidades a ti Y a tus invitadas No No me reclames Si vamos a tener una segunda parte De las De las mentiras Y estamos abiertas A que nos chates Patty Bechos Bechos y bachos Siempre les digo a todos Mándenles bechos y bachos A todos Juan Manuel Hola Pero no estás enojada Verdad Sonríe Lo que pasa es que tengo invitadas Entonces tengo que estar Seguida Si no estaría yo riéndome Todo el tiempo Juan Manuel Un becho Un becho Juan Manuel Que es muy lindo Verte sonriendo Ay muchas gracias Ya voy a sonreír Carmen Amo tu programa Es genial Gracias Carmen Bechos Este Héctor Como mandamos nuestras firmas Pues no sé si a lo mejor Las pudieran escanear Y aquí Las pudieran recibir O no se puede Dice Isabel Que si escaneala Y la mandas acá Y nosotros la leemos Sí Y este Te vamos a sacar Toda la verdad Así es que cuidado Rosenda Bechos Rosenda dice Hola ¿Qué pasa cuando la persona Tiende a escribir Solo con Mayúsculas O letra manuscrita Wow La mayúscula Es muy importante Porque En realidad No se presenta La persona tal como es Está como Ocultando algo Sí Yo también pienso eso Sí Y entonces Y aparte quiere decir Que no tiene ortografía Entonces que no le va a hacer caso A los acentos Y con los estilos Bueno Y tiene que ver también Digamos este Digamos con personas Que se preocupan Como por dar una buena imagen De sí mismas ¿No? Y que bueno También hubo ciertas épocas Que esos fueron Los modelos caligráficos ¿No? Y luego ya ves Lo que hizo la SEP Que de repente Les quitó a los niños La manuscrita Y yo les dije a mis hijos A mí me importa Lo que diga la SEP Ustedes siguen escribiendo así Porque en Europa Todos usan manuscrita Así es No van a entender a los europeos Cuando se escriban con ellos Este Kika Negativos o malos Sino lo que habría que ver es Cómo se canalizan Por ejemplo Por ejemplo Esas necesidades O esas dificultades Y cuáles son como Sí, muchas gracias Este No, no es que sea malo Escribir con puras Minúsculas O con mayúsculas Sí, no, no, no En realidad tiene que ver El modelo caligráfico Que aprendimos Esa es una parte importante Que uno considera A la hora de la interpretación De la escritura Y las mayúsculas Muchas veces Sí tiene que ver Con personas Que les gusta Guardar un poco más Las apariencias Que son un poco más reservadas Pero malo no No necesariamente A ver Vechos Kika ¿Me veo en la cámara O no me veo en la cámara? Sí, sí, te ves Muy bien Mónica Hola amiga Muy interesante Ah, ya sé quién eres Mónica Es mi amiga Que luego me acompaña Vechos a Mónica Allí en Azcapotzalco Este A ver Fabián ¿Se puede enviar la firma Por mensaje De imagen O correo? Pues es lo que estábamos Este comentando Que a ver A lo mejor Las podían escanear ¿No? Y este Y aquí Las podemos ver en la pantalla De hecho No sé No sé Este Fabián Tú mándala Como puedas O vente a firmar aquí Este Bueno A ver Josué Oye Qué buen programa Muy interesante Lástima ¿Volverán a ir tus invitaras? Claro que sí Con mucho gusto Muchas gracias De hecho De hecho Se nos pasó Pero queríamos agradecer La invitación A tu programa Y pues a toda A toda tu audiencia Que nos esté Al contrario Qué bueno que están aquí Me da mucho gusto Que Edith haya aceptado Y que te haya traído A ti también Sí Muchas gracias De verdad Este Bien Entonces A ver Les voy a preguntar Algunas cositas Por ejemplo Lo que decía De Dices tú Que cada Cada letra Tiene un significado O que ahí ves ciertas cosas Como por ejemplo La G Te dice de la sexualidad ¿No es cierto? Así es La G ¿Y qué otra me habías dicho? La M ¿Qué dice? Bueno La M Representa El tú El yo Tú Y los otros Nosotras Ustedes Y ellos Exacto Sí Exactamente Sí que yo le puse Nosotras Ustedes Y ellos A este programa Le puse Nosotras Ustedes Y ellos A este programa Porque era De mujeres Por mujeres Para Los hombres Y también Para las mujeres Por supuesto No que los hagan a un lado Sino por eso Y les decía yo A estas chicas Que desde cuando Tengo la intención De hacer este programa Que ya llevaba yo Como 15 o 17 años Esperando hacer este programa Y ya tenía nombre Desde ese entonces Nosotras Ustedes Y ellos Hasta que ya se pudo concretar Entonces para mí Es un sueño Y el hecho de que Estas chicas Puedan estar aquí Contestando preguntas Y este Y trabajando con nosotros Un poquito más De lo que es Conocimiento de uno mismo O conocimiento De los De los demás Que siempre les he dicho Conócete a ti mismo Este Que es lo que decían Los griegos Porque así vas a saber Como Como funcionas Y como puedes agradar Y como puedes hacer Más cosas No es cierto Así es Este Es importantísimo Que a través de Conocerse uno mismo Uno puede Como modificar Claro Muchos aspectos Lo que no te gusta Lo que quieres desechar Siempre les he dicho No te sirve Perdón O lo que te hace falta Ajá Lo que no te sirve Es como un papel Que ya no te sirve ¿Qué haces con el papel? Lo agarras Lo tiras a la basura No te sirve ¿Te sirven los miedos? No ¿Te sirven las inseguridades? No Entonces ¿Qué haces? Los agarras Los haces chicharrón Los tiras a la basura Y que dices Pero no puedo Porque todavía tengo miedo Pero miedo a qué Hacer el ridículo Ay mira Yo he hecho el ridículo Tantas veces Uno más Uno menos Uno menos No importa Claro Oye Isabel Ven a firmar Por favor Ok 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 Y bueno Este Yo siempre hago Como mucho hincapié En que Las muestras escriturales Hay que revisar Como todo ¿No? Y aquí tenemos A ver Este Es la de Isabel Aquí Este Isabel Nos pone María Isabel Villaseñor ¿Qué? Del corro Del corro Ajá Entonces Y nos pone dos formas Y nos pone su firma ¿Qué pueden ustedes Este Detectar en esto? Mira María Isabel Este Por ejemplo Su firma Su M Tiene una M Pues ella se da más A los otros A la sociedad Sí Se da mucho A la sociedad Este Y nos escribe De dos maneras ¿Verdad? Por mayúsculas Y minúsculas Sí Sí También Ella es muy tierna Pero también sus Son muy redondas Sí Es muy tierna Es muy tierna Es muy dulce Me parece que también tiene aspectos de Donde le gusta estar como en la parte creativa Sí O le gustaría desarrollar como toda esa parte creativa Así es Y también es de éxito de planteamientos porque tiene su firma Si la vemos está muy A ver si la podemos enfocar a la cámara para que la vean también Se ve No se alcanza Se ve muy ascendente su firma Es que ella firma chueca Ella firma de ladito O sea Y es ascendente O sea siempre que tú escribes hacia arriba Quiere decir que te sientes bien Que eres positivo Que eres optimista O sea cuando tus letras tienden a bajar es pesimismo ¿No es cierto? Sí Entonces en este caso Ella cuando escribió su nombre Bajó Pero en su firma Sube O sea que ella cuando piensa las cosas Escuchas Isabel Cuando piensa las cosas Y cuando toma determinaciones Sobre cuestiones reales Entonces Ella va hacia el éxito Aparte Según lo que me dijeron estas chicas Te voy a balconear Eres muy sexual Y también te gusta el placer tuyo Tuyo de ti ¿Cómo ves? Y aparte Pero también das placer Este Vendes horas de placer Aventurera Es que es mi amiga Por eso le digo esas pausadas Y este Otra cosa que haces Esto que tachas Cuando tú tachas algo tuyo ¿Qué es? Haz de cuenta Mi firma Mi firma es así Bueno mi rúbrica Es así Yo no tacho En mí Para mi rúbrica es una estrella Este Pero ella que tacha esto ¿Qué es? No está contenta consigo misma Pero tendríamos que ver Si este es el pedido del papá De la mamá O qué es Es una M ¿No? Es otra M Isabel M Y entonces No es una B Y una Pues no sé Pero la tacha Fíjate Cuando tú tachas algo Según lo que dicen las chicas Tú tachas algo En tu firma De lo que tú ya hiciste Quiere decir que no estás a gusto con eso Y que quieres cambiarlo O quitarlo ¿No? Es decir que no se está a gusto consigo misma Ajá Ajá Entonces este Digamos Esos son aspectos Que se tendrían que trabajar Y haz de cuenta otra cosa Es una firma Que va para allá Pero después se regresa O sea que también Y tú veas en las cosas Que pretendes hacer Sí Como decíamos La zona de la derecha Se encuentra el futuro Se encuentran los demás Se encuentran Y tú te regresas Los planes ¿No? Y tú te regresas Se regresa Se regresa Entonces ahí vas para allá Y te regresas O te regresan Es que se regresan Y estás tan acostumbrada Que te regresen Que ya hasta lo firmas ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Ah verdad? Hasta lo firmas Así que Mucha atención Bueno Otro aspecto Que llama también Mucho la atención Es que ella tiende Como a tener Pocos espacios Entre letras ¿Y eso qué quiere decir? Entonces bueno Seguramente le gusta Como el contacto Con los demás Como muy cercano Ajá Yo creo que se siente Mucho más cómoda Con parejas O personas Que tienden Como a tener Una relación De mucho contacto Sí Sí Eso es cierto Pero mira Aquí espacia mucho Sus letras Entre palabras Aquí le da Entre palabras Sí El espacio entre palabras O sea que sí piensas Sí piensas ¿No? Pero luego se te olvida Lo que pensaste Sí Y a veces tiende También como a retraerse Un profesor mío Lo que yo sé De grafología Es por todos los años De maestra Que llevo Y un profesor Me decía Que cuando tú Separas tus letras Quiere decir Que piensas Y que esa inteligencia La ocupas Para realmente ver Cómo vas a llevar Tu vida Que cuando todo es Seguido 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 Lo haces así Como Ándale Vas Y escribes Así Sí Como un aspecto Más impulsivo Ajá ¿No? Es que este Ya tengo que hacer esto Y entonces Todo lo juntas Lo juntas Yo lo tengo que hacer Porque así me dijeron Que así Lo hiciera Que así esto ¿Se acuerdan Cuando les di La ventana De Johari? ¿Sí saben ustedes De la ventana De Johari? No No Entonces Es para conocerte Y ahí También veíamos Ciertos Rasgos De la personalidad En cuanto a Este Cómo llenas Ese Esa ventana De Johari Y Haces el análisis Transaccional De Eric Berne En donde tienes Al padre Al adulto Y al niño Y entonces Quién es quién Y cómo sigues Eso lo pueden ver En Youtube Acuérdense que Todos mis programas Están en Youtube Si se tienen que aventar Todos Pues si se tienen que aventar Todos ¿Para qué les digo Que no? Porque no me acuerdo Cuál es Y este Y ahí viene Este Cómo detectas tú De ti Si eres padre Si eres adulto O si eres niño Si eres un niño Que nada más Haces sus berrinches Si eres un adulto Que toma determinaciones Bajo estrategias Ya analizadas Y con realidades ¿No? Tangibles O si eres un padre Que simplemente Sigues Sigues este Sigues normas Que te impone O tus papás O que te impone De la sociedad Y no eres tú Que finalmente Los que hacen Los cambios Son los que se brincan Las leyes ¿Si o no? Es cierto Son los que se brincan Las leyes Los que brincan Las leyes Los que brincan Las reglas Son los que Traen los cambios Que ahorita Pati dijo Este Pero es cierto O sea Imagínate A los que dijeron La tierra No es el centro Del universo Y ahí van Y lo matan Al pobre infeliz ¿Verdad? Y este ¿Cómo se llama? Y era cierto Que se atrevió A brincar Si lo agarraron Y lo mataron Pero así hay muchas cosas Y no todo Lo que esté escrito Es cierto ¿Si o no? Porque hay gente Que porque lo ve escrito Ya Lo ve escrito Y ya Ley ¿Verdad? Así es Hay que pensar las cosas No todo lo escrito Es ley No todo lo que Oyen por ahí Que lo dice gente Que supuestamente Sabe mucho Es la verdad Puede que se equivoquen Así es Bien Y bueno En esto que tú comentabas Del análisis transaccional Digamos En Europa También está como Muy en boga Este tipo De grafoanálisis El análisis transaccional Que se basa precisamente En estas dimensiones Que tú estás mencionando Padre, adulto, niño Ajá Y este Y se aplica sobre todo En España Que Que Yo en realidad Le encuentro mucha correspondencia En cuanto a las estructuras psíquicas Que planteaba Freud Que es Ello, yo y superyo Sí Más o menos Tienen una equivalencia ¿No? Explícanos el ello El yo Y el superyo Así rapidito Sin mucha complicación Bueno El ello Representa todo lo que es pulsional Es decir Deténme Ahí vamos a poner Ello Espérate Para que lo vean Ahí en casita Ello Yo Y aquí Super Yo Digamos El ello Es como la parte más consciente De la personalidad Ese representaría Digamos al adulto ¿No? En cuanto al análisis transaccional Estaría representando al adulto Que es la parte más consciente De la personalidad Que también tiene una parte inconsciente Pero bueno Es digamos Este Cómo se perciben a sí mismo ¿No? El ello Ahorita los veo No voy a estar encerrado Y es una instancia psíquica Que digamos Lucha todo el tiempo Por mediar entre El superyo Y el ello Es decir Que ese leyo Es todo lo pulsional Todo lo que tiene que ver Con la necesidad De satisfacer Los placeres O etcétera Etcétera Ese es el ello Y el superyo Y el superyo Tendría que ver Con una instancia paterna Que es digamos La instancia moral también Que es lo que te dice Oye Eso no lo hagas Porque eso está mal ¿No? Fíjate que el otro día Así de forma muy simple ¿No? Pero Estaba diciendo Mónica mi amiga La que me escribió Que está muy interesante Y demás Dice Hazle caso A tu Yo inteligente O sea Cuando algo no te late Cuando algo no te hace Click Y yo creo que todos Hemos pasado por eso En algún momento De que esto no me late No Prefiero no hacer esto Prefiero no tal Y que ahí ves Que te fuerzan Porque no es Te fuerzan Te fuerzan Que te fuerzan A hacer eso Entonces Este No te sientas forzado Simplemente di no Eso de Este Hazle caso A tu yo inteligente Yo creo que Cometeríamos Muchísimos Menos errores Este Si 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 le hiciéramos Caso A nuestro Yo inteligente El otro día Tuve una situación En la que me decía Un enamorado Me quedo a dormir contigo Le tengo mucho cariño Este Es Un compañero lindo Etcétera Etcétera Espérate Isabel No te estás burlando Y Este Y dije Pues si Podría dormir conmigo Pero Si duerme conmigo No Después de la De lo que me ocurrió Que ya les he platicado Que Que tuve esta relación Con este hombre Que ahorita está en la cárcel Este No quiero a nadie No quiero a nadie No quiero tener nada Con nadie Y ya llevo Años Este No No quiero a nadie Y entonces dije No Vete a dormir a tu casa Y digo A lo mejor Se puso muy triste Y lo que sea Pero le hice caso A mi yo inteligente No se sintió ofendido Gracias a Dios Porque sigue siendo mi amigo Y creo que va a seguir Siendo mi amigo Espero Si me estás oyendo Ya sabes quien eres Este Pero Tenme paciencia A lo mejor a los 60 años Se me ocurre que ya todavía El sí Pero Este La cuestión es Hazle caso a tu yo A ti mismo Pero a tu A tu persona inteligente ¿No? Bueno Ahora Un día Estaba yo viendo un programa En donde alguien Hablaba de estos rasgos Y de lo que significan Pero se me hizo tan extraño Que dijeron Que si tú modificas tu firma También se va a modificar Tu personalidad Y eso se me hizo así como No ¿Sí? ¿O no? Pues mira Yo Tendría como Ciertas reservas En realidad Porque Mi formación Está como desde otro De otro aspecto Por supuesto Que hay una corriente Grafológica Que habla Digamos que se fundamenta En lo que sería La programación Neurolingüística Entonces el fundamento De la grafoterapia Pues ahí está Entonces pónganse a hacer Sus planas caligráficas Para cambiar su personalidad A mí realmente se me hace Muy Muy Este Difícil creer Que porque cambias tu forma De escritura Va a cambiar tu personalidad Pero puede ser Porque estás escribiendo algo Y estás reforzando algo ¿No es cierto? Estás reforzando una cierta característica Entonces Podría ser Yo no me cierro A las posibilidades Porque Creo que el cerrarse A cualquier posibilidad Es una tontería ¿No? Creo que hay que estar abierto A ver Vamos a tener más chats Ok, ok Más chats Nos puso Isabel Ahí va, ahí va, ahí va Se está bajando Se está bajando Isabel Se está bajando Se está bajando Isabel Ahí vas Federico No Por fin Oscar Oscar Oye Yo escribo como acostado Yo escribo como acostado Pues levántate Párate Lo que Oscar nos está diciendo Es que Digamos Inclina su letra Lo que no sabemos Es si la inclina hacia la izquierda O hacia la derecha Ajá Porque tiene distinto significado ¿Qué significado tiene acostado Hacia la derecha? Hacia la derecha Es bueno, ¿no? Bueno Es como todo Tiene un porqué Por ejemplo Si está acostado Pero si está muy acostado Pues ya son los extremos Entonces va a depender Tendríamos que ver ¿Pero qué quiere decir? Hacia la derecha Pues es el éxito Es positivo Positivo Pero a la izquierda Pues Se regresa a las costumbres Se regresa A la moralidad O también podría ser Que es una persona Muy este Tímida Aparte de Sí Tímida Retraído Aparte También podría ser Una persona Que anda Nada más recordando Lo malo Lo pasado Lo pasado Es este ¿Qué más? Sí Digamos El lado derecho También tiene que ver Con el contacto Con los otros Entonces Uno de los aspectos Que se analizan En la inclinación Es si tienes Si tienes esta tendencia A relacionarte Con los otros Si te gusta El contacto Con los demás O eres una persona Que tiende Como a Retraerse Si eres una persona social O no eres una persona social Así es Y si tú te das cuenta Pues ninguna de las dos cosas Es mala Sí, claro Federico Ahora Federico Muchas felicidades Por el programa Muy interesante ¿Por qué no das Una semana Sabática? No, no es cierto A ver qué dicen Una semana Para enviar correos Ah, pues sí De verdad Las chicas Aceptan Y cuando vuelvan A ir Ya tendrías varios Bueno Es mi humilde opinión Federico Un becho y un bacho Muchas gracias Si lo vamos a hacer A lo mejor eso Podríamos decir Que nos enviaran Sus muestras de escritura Sí, ellas quieren Tener su programa Próximo Ellas quieren tener Su programa Entonces si tienen Un programa Ellas pueden analizar Y demás Van a cobrar Tres mil pesos Por analizar Cada No, no es cierto Este O sea, si quieren El programa No van a cobrar eso Diego Este Federico Bechos Bechos Diego Mándame un beso A Puebla Me encanta tu programa Diego Todas manden un beso Por favor Bechos y Bachos A Puebla Diego Con mucho cariño Saray Oye Hace mucho No nos modelas Creo que está muy padre Tu blusa o suéter Oh yes It's very sexy Hoy les modelo Antes de que se acabe El programa Hoy ustedes a ver Les modelo Antes de que se acabe El programa Claro que sí Gracias a la De que se acabe Ivonne Me habían recomendado Tu programa Y sí Debo de felicitarte Te podemos ir a ver en vivo Claro que me pueden venir a ver en vivo Y va a ser aquí Un sauna Y todos vamos a ser felices Porque vamos a salir de aquí Cinco kilos Más delgados Más delgados Porque ahorita Nos estamos asando Sí o no Nos estamos asando El otro día que me decían Quítate la chamarra Y yo decía Si me quiero quitar No nada más la chamarra Me quiero quitar el vestido Etcétera Y este Pero yo encantada De la vida Los tengo aquí Claro que me pueden visitar en vivo Yo sería feliz Y los hago pasar Y etc Aquí estarían firmando todos ¿Verdad? Sí, claro que sí Bechos y machos Ivonne Ay, el beso Y el abrazo a Puebla Ya lo dimos ¿Verdad? Ivonne Yo pinto muy bonito ¿Puedo llevar mis Cuadros? Claro que sí, Ivonne Encantada de la vida Me encantaría Que la gente traiga aquí Sus cosas Claro que sí, Ivonne Kansas 125 Este Piden hablar con Isabel Piden ustedes Que sea para el programa Nosotras, ustedes y ellos Entonces los tenemos aquí Organizados Y vienen Y discutimos Acerca de sus pinturas O sus poemas Que también me dijeron Que si los podían leer aquí Por supuesto que sí Con mucho gusto El programa es para ustedes El programa Si viene de ustedes Encantada de la vida Pues es de ustedes también Estas dos chicas Claro que sí A ver Ruth Oye Pero a veces escribimos De un modo Cuando estamos con calma Yo soy maestra Y en verdad Creo que Creo que Creo que Se quedó ahí Soy otra persona Si vieras Escribo de tres formas Distintas Diariamente ¿Es normal? Sí Bueno, mira Nosotros cuando analizamos Una escritura Una de las cosas Que tomamos en cuenta Es si la persona Si por ejemplo No son apuntes ¿No? Que cuando uno está Tomando clase Uno hace patas de araña Porque lo que quieres Es escribir rapidísimo Entonces Son aspectos Que se tienen que considerar Siempre Entonces No, lo mejor Para hacer un análisis Grafológico Es tener una buena Muestra escritural Que se escriba Sin prisa Que se escriba Como Digamos Este Con calma En una buena posición Es decir Hay que tomar en cuenta Muchos factores Y esto es importantísimo Para poder interpretar Espérame Antes de Mónica Ponme a Ruth Este Isabel Ponme a Ruth Porque creo que Ruth Todavía Quería decir algo De la colonia del Valle O algo así Saludos a la colonia del Valle Ah, saludos a la colonia Del Valle Me he hecho Saludos a la colonia del Valle Y Mónica dice Ah, ya me corrigió Mónica Mi amiga Mónica Que dice No es a tu ser inteligente A tu ser sabio Dice Respira Cierra tus ojos Un momento Y siente Que te dice Tu ser sabio Y así tomas determinaciones Eso es bueno, ¿no? Para que no hagas las cosas así A la carrera Gracias Mónica Bechos y bachos Y este Se acabó Hay más Hay más, ¿verdad? Y Chabela ¿Hay más? Ajá Que ahorita Hay más Bien Entonces Este Está muy interesante Todo esto que me dicen, ¿eh? La verdad Está muy, muy interesante Yo no No creí que fuera A deslindar En tantas cosas Pero finalmente Cuando estás analizando La psiquis Del ser humano Que yo creo que está Más difícil Que Que analizar El fondo del mar Como dicen, ¿no? O sea Nosotros Cada uno de nosotros Somos Un Una serie De misterios Y este Y debe haber también Excepciones A las reglas Somos como un universo, ¿no? Sí Y yo creo que esto Fíjate Que existen Por ejemplo Dentro de la psicología Uno puede ver Un montón De teorías psicológicas Y no significa Que unas Piaget Freud From Dentro del psicoanálisis También uno lo que encuentra Es un montón de teóricos Que cada uno va abordando Como diferentes aspectos De la mente O que las va pensando De manera diferente Y yo creo que esto Tiene que ver con esto Que te estás mencionando Es decir La psique es algo Como tan complejo Este Que nos Es decir No es que uno Este bien Y otro mal ¿No? Sino que Finalmente van Encontrando aspectos Como Muy particulares Muy únicos Digamos Como en todo ese universo ¿No? A ver Yo les pregunto una cosa Ahorita que dijiste Este Que todos traemos Diferentes cuestiones Y demás Es como tener los ojos Azules O los ojos cafés O etcétera ¿No? El que ya traigas algo Pero hay gente Hay gente Que no cae Hay gente Existe gente Yo creo que ustedes Han lidiado con gente Que simple y sencillamente Nada más no te cae O que trae mala vibra O que simplemente dices Ay que no vuelva a venir Que no vuelva a visitarme Que no regrese Que 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 ¿Por qué viene? A No Que no Que no venga Me cae gordo O me cae gorda O etcétera Que traen un Algo negativo Dentro de ellos Yo lo atribuyo Uno A que Bueno Van a creer que estoy loca Pero lo voy a decir Y no me importa Yo siento que en la mirada Deológicamente Dices muchas cosas Y hay gente Que con la mirada Decimos todo Pero Creo que Todos nosotros En el mundo Tenemos una capacidad Capacidad Para diagnosticar Para escanear Y diagnosticar A la gente A través de nuestras Experiencias vividas Y a lo mejor ya Como dices tú De constitución Que ni siquiera Lo tenemos a nivel Consciente Que es a nivel Subconsciente Y que ese Subconsciente Cuando como dice Mónica Que analizamos Que le preguntamos A nuestro ser Sabio Te dice No esta persona No No esta persona Así Esta persona Aquí Esta persona Asado Como que te dice Y tú a nivel Consciente Nunca lo vas a saber Por eso inventan Que si en otra vida Te conociste Y que quien sabe Y que quien sabe Y creo Que más bien es Que tú ya traes Algo que te puede Definir Que a lo mejor Tú ves las auras Y los colores De las auras Pero no te das cuenta A nivel Consciente Si no te das cuenta A nivel Subconsciente Y tu cerebro Solito ya trabajó Y eso se los digo Porque como yo doy Idiomas Los idiomas Entran a ti Como la música Y también soy músico Entonces Entran a ti Como la música Tú bailas Entonces tú sabes Cómo entra la música A ti Tú sientes ¿No? Sientes la música Y te mueves O sientes la música Y cantas No es algo Que estés analizando Igual cuando conoces A alguien No es Ah mira Tiene así Tiene asado Tiene la nariz La tiene así Entonces quiere decir Que tal y tal No haces eso Simple y sencillamente Te sale el análisis ¿No es cierto? Y alguien te cae O no te cae Y hay gente Y usualmente Es la gente Que siempre trae Broncas y problemas Y siempre está metido En líos Que nunca cae bien Y nunca cae bien Y porque es Y a mí se me hace Que es Porque tienen Alguna deficiencia Mental Que creo que eso Se pueda ver En los ojos O a lo mejor Yo estoy loca Pero como pienso Tantas cosas A lo mejor Eso lo puedes ver En los ojos Puedes ver Que hay una forma De mirar O que Te quieres Agarrar a esa persona Ahorcarla Sacarle los sesos Y esparcirlos Por la banqueta Y luego pasar encima Con tu coche Este Pero la verdad Es que Esas personas Perdón Entonces uno El espejo Que le llaman Pagamos Las chicas Que vengan Y depositen aquí Y en sus casas Su sabiduría Sus conocimientos Su experiencia Etcétera Un abrazo Para las niñas Este Pedro Bechos Y Bachos Dora Ven cuando quieras Pedro Kansas Número 125 Dora La exploradora Este Ver tu programa Me alegra El día Eres 100% Tú Y se nota Muchas gracias Dora Si si soy 100% Si si soy Este Gracias Bechos Bachos Ana Hola Creo que ya casi No llego Pero aquí estoy Eso Ana Vientos Vientos Gracias por venir Bechos Bachos Saúl Hola mi amor Oye Ya tengo una canción Para los dos Te la voy a enviar Chido Saúl Bechos a mi novio Saúl Este Es un novio Que tengo de 15 años Que Que No nos podemos ver Porque sería Este Sería ofensivo Me meterían a la cárcel Pero a la distancia Nos amamos Yo todavía no lo conozco El si me conoce Ana Ana Te ves muy bien Hoy Ay gracias Ana He estado a dieta Pero si vieras Que no puedo bajar nada Este Ah perfecto Ahorita llegan más chats Gracias Bechos y Bachos Este Cuando adelgazo Se me Hace un poquito Flaca la cara Un poquito Porque yo les decía Ayer en la mañana Las chicas Que yo tengo cachetes Tengo cachetes Aquí tengo cachetes Aquí tengo cachetes Por allá Y este Ella también está cachetona Sí Creo que sí Sí Creo que sí Bueno Entonces Este A lo que íbamos Mira ese señor Que está Tengo que venirnos a firmar Pero entonces Todo el que quiera Venir a firmarnos Bueno Entonces Pero mira A lo mejor Si tú quieres Lo que podríamos Ver Son algunos rasgos Escriturales Este No Como gestos Tipo A ver Ahorita Que bueno Sí 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 Por ejemplo Algo Para mí les puede mostrar Háganlos aquí Háganlos ahí Ahí está Cualquier ¿Qué color quieres? Por ejemplo El negro Que es el que se ve más Digamos la La G de la infidelidad La G de la infidelidad Ahí les va la G de la infidelidad Van a revisar Las notas De sus maridos De sus novios De sus amigos Más que ella ¿Verdad? Inflado Más inflado Bueno ¿Ese es infiel? ¿Es una G infiel? Esta es más inflada Y va más a la A la izquierda Ahorita se las enseñamos A ver Dicen que este es una G Este Una G De los infieles Sí A ver Explica Va muy inflada Y este Y va más a la izquierda Y esto Y nos indica Este Infidelidad Inflada Y además Y además Digamos este Lo que prevalece Es como la zona inferior La zona inferior Ah Por favor No maten a sus maridos Si ahorita están revisando La firma Por favor No, no, no Es importantísimo Sí Aclarar que Que siempre revisamos Como todo el contexto Escritural Es decir Este es un gesto gráfico Pero no significa Que Que por el otro Una G así Este Entonces ya la persona Es infiel Si no vayas a llegar Con tu marido Miren tus gentes Desgraciado Sí, no, 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 no ¿De quién es? Llegas Ah, llevas Una diecinueve minutos Ya Ya cántanos Ya cortamos Ah, ya cortamos Es decir Ya tenemos una hora Diecinueve minutos En el programa Se nos va rapidísimo ¿Verdad? Este Vamos a tener Una réplica Claro No réplica Réplica la ponen aquí No sé ni cuándo Ni a qué rosa Pero entonces ya nos vamos Porque Isabel Porque Isabel Ya nos vino a decir Que nos fuéramos Por allá lejos ¿Verdad? Es que nos fuéramos Con este Pero nos vas a poner Más chats Unos chats más Y entonces ya decimos Este Goodbye Au revoir Este, ¿qué? Pero vienen a otro programa ¿Sí? Con mucho gusto Y vienen sin tanta ropa Sí, por favor Porque se están Yo me estoy haciendo Que estoy casi encuadrada Ah Isabel También les voy a modelar Porque quieren que les modele Ush Entonces tienes que venirme A este Es que antes les modelaba Pero ya después No he podido modelar Llegan muchos chats Bendito sea Dios Y me da mucho gusto Y a todos Este Bueno Les agradezco enormemente Y entonces ya no modelo Se me olvida Me vengo arregladita Y aquí y acá Y este Pero se me olvida modelar El día de hoy Les voy a modelar Ahorita que Que venga Isabel A tomar el La cámara La cámara Para que Para que Les modele yo Ahí voy Ahí viene Isabel A ver Y es que Algo dijo Edith Que andábamos Vibrando todas Y que ella también Tenía que venir De rosa Tú también vienes de rosa Ella también Está vibrando Con la misma vibración Que nosotros A ver Entonces me pongo Ah va a ser de este lado Ok ok Y Voy para abajo Ahora vas para abajo A ver Traigo mis zapatitos De bailar salsa Es que con estos Bailo salsa Ah ok Si con estos zapatos Bailo salsa Que ya están Mediados al cuas Pero a todo el mundo Le gustan Y se me hacen maravillosos Como me agarran Aquí Entonces puedo bailar Puedo bailar muy bien Todo lo que sea Baile y baile Y baile Y luego traigo Un vestidito Que me compré Por ahí Este Que me costó Tres centavos De verdad Tres centavos Y este Y es para gorditas Si no quieres Que se te vean Las lonjitas Y demás Usas vestidos Así abiertos En A Que estén agarrados De aquí en medio Y entonces Está abierto en A Me pongo esta Este Este Chalequito Esta torerita Esta torerita Para Pues para no verme Tan desnuda Y este Tiene un amarradijo Aquí Si así está Por detrás Y traigo Para tapar Aquí el escote Porque digo Que tal Si me Les tienes que decir A los señores Acá están mis ojos Mis ojos son acá No acá Entonces Y ella es Pati Patricia González Calderón Patricia González Calderón Y Edith Edith Romero Canseco Y este Van a regresar Al programa Van a A lo mejor Traen cosas ya preparadas Para que la gente Para que la gente Aprenda más Acerca de su escritura De su personalidad A través de estos rasgos ¿No? Este Isabel ahorita está haciendo Sus Este Sus cambios Y sus cosas Para ponernos Los últimos chats Y después decimos Hasta la vista Baby Y bueno Agradecerte Mucho Que nos hayas dado Oportunidad Bueno Yo les agradezco A ustedes Muchas gracias Por venir Gracias por Llenar este espacio Con los conocimientos Que traen Que yo creo Que a toda la gente Le encantaron Y les van a encantar Este Todavía más Ahora que Vengan Con sus cosas Este Escritas Y demás Que podamos traer Ya material preparado Y este Algo que Para poderlo mostrar En pantalla Exactamente A todos los que quieran Venir al programa Yo lo hago aquí adentro Y aquí adentro caben Pues yo creo que fácil Unas Así apretados Diez personas Entonces Diez personas Pueden venir al programa Encantada de la vida Para que estén aquí Este Departiendo con nosotros Yo feliz de la vida A ver Ahí viene Isabel Si vas a ponerme Los chats Ah tenías un disco Ok No sé Que quiere decir eso Pero bueno Este Nos va a poner Los chats ahorita Y Vamos a ver Que nos dice Que nos dice Nuestra gente Ah Que dice Que dice Si es a partir De Ana Bueno En el interin Mándeles un beso A todos los que nos están viendo También Agradecerles a ustedes Este Pero un becho así Pues la oportunidad es De Un becho tronado Así levanten la trompita Agradeles un beso tronado No si mando Muchos besos Pero esos besos sensuales No se me dan Como a Como a mi Si A ver Este Pero bájate 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 Ahí Ángel Sonrían chicas Muchas felicidades A las tres Excelente programa Interesantísimo Muchas gracias Ángel Bechos Bechos y bachos Pablo Si sería increíble Que ustedes también Tengan un programa Muy interesantes temas Gracias Pablo Gracias Bechos Bechos y bachos Lalo Muy guapas Me encantó este programa Saludos Gracias Lalo Sonia Felicidades al canal Por mejorar su contenido Con programas como usted Sonia Bechos Muchas gracias Muchas gracias Aquí sabe el que nos da La oportunidad Andrea Hola Me encantan tus programas Bechos y bachos Bechos y bachos Gracias Andrea Bechos y bachos Para ti también Palo ¿Palo o Pablo? ¿Palo? Bueno Palo Hermoso cuerpo Hermosa mujer Y tan inteligente Y sabia Besos Muchas gracias Palo Este Bechos y bachos Este Laura Laura Que bonito programa Y que bonito vestido ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo compré? Quien sabe Pero fue de centavos No Pero en un tianguis En un tianguis Y me costó Y me costó 50 pesos Yo voy a los tianguis Oh que pena Pero ahí me he visto Este Porque como no le hago caso a la ropa Y la trato mal Me dura muy poquito Ahí Si Luego te llevo Este Gracias Bechos Laura Que bonito programa Y que Ay Es la que dijo del vestido ¿Verdad? Pame Más para arriba Saludos A mi amiga Isabel Pamela Te mando saludos Isabel Bechos Pame Bechos y bachos Efren Soy el tío de Saúl Dile Que se ponga A trabajar Si te quiere Invitar A ver Bájate Bájate Si te quiere invitar ¿Qué? Isabel A ver Si te quiere invitar Algo Hola José Luis ¿Cómo estás? Si te quiere Ay Este Ponte a trabajar Saúl Ponte a trabajar Dios Ponte a trabajar Saúl Ya ves lo que dice Tu tío Efren Que si no tienes dinero ¿Cómo me vas a invitar? A ver Este Yo trabajo mucho Saúl Daniel Que buenos programas Tienes Muy interesantes Temas Que bonitas Saludos Muchas gracias Daniel Bechos y bachos Bechos y bachos A ver Este Isabel Isabel Ah Ya fue el último Entonces Ahora si nos despedimos Del programa Les mandamos a todos Más besos Y más abrazos Estamos a sus órdenes Acuérdense que pueden llegar a Dalel Allí al restaurante Dalel Ahí me encuentran Y también si quieren hacer cita con ellas Pues también pueden hacer cita con ellas Yo les hablo por teléfono Láncense para acá Porque hay un hombre desesperado Que trae una G muy extraña Y que quiere que se la analicen La G La G Este Entonces Nos despedimos Hay uno más There's one more A ver Brian No te vayas Pues yo no me quiero ir Es Isabel La que me corre Isabel es la que me corre O me va a cobrar más Entonces pues mejor Mejor ya me voy Isabel es buena gente Hasta eso Bueno Entonces Este Ya Ya nos Ya nos vamos de aquí Pero Isabel ahora está platicando Con José Luis Mi novio José Luis Otro novio que tengo José Luis Este Como se llama Es igual que tú Son novios así de lejitos O sea no son novios de De bechos y bachos apasionados Este Yo solo tengo novios de esos así de De lejitos Entonces ya nos vamos Nos vamos Nos retiramos Gracias por todo Adiós Gracias Pero son como tres horas de adiós Porque se va a tardar todavía Isabel No sé cuánto tiempo en que digamos Adiós Ya nos vamos Isabel No todavía no Ah dice Isabel Espérense Todavía no se van O sea cáñense Cáñense ahí Este Sigan diciendo adiós 5, 4, 3, 2, 1 Bye Adiós Adiós Gracias Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Totechnology Voz e imagen ¡Suscríbete al canal!